Un saludo a todos. La pelea es peleando y las elecciones votando. No hay dilema entre votar o no votar el próximo 8 de diciembre. Hay que votar. Es la manera de seguir creciendo, de seguir fortaleciéndonos para dar a este país el cambio que quiere, que reclama, que merece. La desconfianza en el CNE, que se entiende, porque ese organismo no es imparcial y no ha actuado imparcialmente, o la convicción de que nos hicieron trampa el 14 de abril, que se basa en la verdad de los hechos, porque nos hicieron trampa, no basta para absteerse el 8 de diciembre. Todo lo contrario. Tenemos que votar todos para que la trampa sea imposible. Votar todos para dejar a los tramposos en el terreno. Votar todos para que se sepa que los tramposos son minoría. Esa es la respuesta. Así que vota. Vota para mostrar tu fuerza. Vota para ganar. Y vota para no quedarte solo. 74% de los venezolanos opinan que la oposición debe participar en las elecciones municipales. Mucho más que el 16% que piensa lo contrario. Y más de 9 de cada 10 venezolanos, de esos que como tú y yo queremos un cambio, que nos sentimos opositores, dicen que hay que votar. Lo más interesante es que 4 de cada 10 de los oficialistas más duros, creen que la oposición no debería participar en las elecciones. ¿Y tú con quién estás de acuerdo? ¿Estás de acuerdo con ellos o con la mayoría que como tú quiere un cambio? La pelea es peleando y las elecciones, votando.